ok feliz anoche nos está cumpliendo nos porten llamas en estudio llave noche disfrutar de palabras de Dios crece el mundo aceita e intención ok vamos a bailar una palabra y oración dada de amor nos llamamos dame que dato que nos porten un día más tengo presencia ave ya razón iglesia buena noticia señor nos por crecer junto Ben Sinatur es la otra líder en la iglesia aquí buena noticia y también turco asube ave señor para por estudiar junto dame que dato guíanos medio espíritu santo limpianos perdonarnos que nos por afaya contra botata así en esta con nos oración ahora escuchar y lo espíritu santo como ve de nos corazón y guíanos en tu verdad tanque tata en el nombre de Dios Cristo amén ok primero vamos a continuar con nuestra queda ahora nos va y un portrét aquí no estoy mirando en portrét de algo me sabes románto notando algo de que potrías que es hay que que ya no se mira de que potrías porque no 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 titolo que venga con que liste liste titolo ¿Puedes escucharme? Sí. Ahora que por mi ángel, la tres es justificación de la vida para el medio de la fe. Ok, tremendo. Voy a basar el título. ¿Quién conoce la mira de la apotreada? ¿Algo notable de la apotreada? Es un tipo de parapluía. Ok. Si, tremendo, tremendo, hermana. Sí, te vas a decir. La primera vez que uno recibió, una hermana mismo con gozo, está listo para recibir, está claro, pero el otro tiene un parapluía, que no tiene que recibir, la vida del Espíritu Santo, otro no está claro para recibir, que no tiene una propia forma de atender, pero no tiene un parapluía, demostra que no tiene que ir a la vida, sino que no tiene una propia forma de atender. ¿Vale? Sí, mire. Ok. Mostra, vai continuar. No sé qué da. Sí. Ok. Anda. Aquí no, no, la grammy dice, double check. Sí. Dios no sé qué da. Si mambas aquí no, es experiencia que promete, angal, chico etá. No sé, no sé, me mando, cara que me no se queda, y bonchi, y que bonchi me será, se trove. Algo principal que tengo así, cual te... ¿Tengo morir de etera? ¿Qué te digo así? ¿Tengo morir de etera para crecer? Yes. Tengo morir de etera, decirte experiencia, de promete ángel, lo que ángel de producir, af qué producir, de en hende y nuestra producir, de nos caba, ejerlo, está y morir de etera. ¿Vale? Si no tiene morto, no tiene santificación. Y si no tiene santificación, no tiene glorificación. Entonces, nos da y un tiqui más ave, oremos para que te quina. Ok. Ahora, ¿Vale? ¿Vale? Promete ángel, lo que está a citar? Preparanos. Ok. Preparanos, como el primer fruta, es preparanos. Y así, es mencionar, es de dos, es de tres ángel, pues, ahí está preparar y cosecha. Te acabo de preparar, llamando más gente. cuatro ángel, finalmente, de mensaje, final, final. No tiene más ángel después de cuatro. ¿No se acuerda? Si mambasán, no sé qué, el texto de Lucas, que a mí Jesús, dice, ¿Cuánto tiempo hablo aquí sin parir fruta? Él ha habido tres ángel, después se dice, ok, bueno, entonces, otro ángel, para que se te parir fruta, sin no tiene fruta, en la noche, ahora sí, en la capa, entonces, significa que Dios, tiene de cuatro ángel, su último, fás, para ir a salir a Babilonia, porque el sistema, apóstol, está engañoso, con la contra de verdad, para ir a salir a ir a la iglesia, el mensaje de justificación para mí de fe, de cómo pasó y en de a peca y qué fue en de la falta y según el romano del capítulo 3 gloria de Dios correcto, entonces la falta y la gloria de Dios significa que Dios en su amor que da una gente en el back a ese y para la gente en el back de su presencia que Adam y Eva para la gloria esconde y forja presencia para Dios en su momento porque quiere dialogar con la nascencia ok, vamos a que saque Galatina 2.9 nos vamos a que se mampasá pero nos toque a ver si ¿Tú no mampo que ele se? Galatina 2.9 Galatina 2.9 dice a sobrador de ley mi amor para ley para mi por para mi por viva para Dios mi amor crucificado Cristo y no está viva más mas Cristo está viva de mí y a vida como está viva ahora de encarnar mi está viva para medio de fe de ayuda de Dios tiende a estimarme y a entregar tu me espan amén también es Pablo que expliqué que amén lo que Pablo dice ok, lo que dice es que en menos meses morir a motivo de ley ley normalmente que está según nos es que la gana es de una condición de rebeldía y ley está condenando nos escribiendo ley y ley está condenando nos entonces nos me se morir y la paco ley para nos por viva de otra palabra nos deseo propio nos voluntad propio porque nos me se morir para de tal manera nos portar en vida o viva para Dios y sigue bis en el versículo 20 me aguardo crucificar con Cristo Cristo aguardo crucificar si nos estamos en ese viva crucificar no de un sentido literal pero de un sentido espiritual si nos tengo viva crucificar y no tengo viva más después de si pues va morir si mi morir Dios es am y me se da con morto y no me se viva más y tengo resaltado en nuestra vida en nuestra acción dentro de nuestro movimiento ante quien Cristo es su teta viva ahora ¿verdad? si viva am múri Cristo está viva si estiva no múri Cristo no viva si estiva digo múri para Cristo para en chance viva de mi ok entonces pida va a ser Pablo debe ser más bonito es pida comida viva ahora mire en promer en tabla de bebé usted está vivo mire pero dor morir a o si Cristo va viva 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 ahora ok ahora aquí hay otra cuenta otro asunto de todo lugar y mi vida viva para medio de fe de Dios 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 mire de Dios para mire de Dios ¿Quién va a explicar? ¿Quién estima me entrega a su mis panas? ¿Quién va a explicar sin fe? ¿Es imposible para agradar a Dios? Ok, ese es un buen punto, pero de con es el amor sí, y tengo que vivir por medio de fe. ¿Quién va a vivir por medio de fe? ¿Quién va a vivir por medio de fe? Ok, eso es el amor, es el juicio, correcto, pero ahora tengo que vivir por medio de fe. ¿Quién va a vivir por medio de fe? 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 pero aquí voy a depender más de cuatro cifras de Joe Black o Robbie's Lottery pero voy a depender de Cristo Jesús y me voy y me voy a vivir y no voy a vivir en mi propio way más no voy a gamble no voy a confiar para mí de fe tengo razón que Dios también sabe conforme me paga mi casco mi corriente no mire entonces pide voy a manejar completamente dore Dios voy a mirar a Dios voy a mirar a Ángel voy a mirar al Espíritu Santo Dios es una cosa que daba viva para el medio de fe en el medio de Dios va a que el estimado que le entrega su mes pavos es suficiente para que no se pueda comprender que Dios lo back me up eso va a que romano no está fácil Pablo cae de entera cuando murió porque es muy fácil romano pero si no está fácil antes era todo cristiano lo hacía pero no está fácil y gran mayoría no hacía no está fácil no está fácil La iglesia en Roma. 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 Mira, con el muerto, aquí está, si tú un costillo. Sí, me tiene. Ok, lo hace muy. Correcto, madre. Diariamente, es amor. Entonces, es tanto cosa que acabo de e molirá. Ok, no, 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 no. Entonces, diariamente, en mi acutee guardo matar y amar. Ok? Ahora, vamos a leer. En el libro de la página 64, parágrafo 1, mi ángel acompañante avisa, el tiempo está casi terminado. ¿No te pondrá? ¿Vo te refletirá la imagen de Jesús? ¿De manera me está? ¿Pero dónde te das? En el ángel. ¿De manera me aguardó a Pocana y Mundo y Mamira? ¿Cómo se tiene un asunto de preparación, preparación entre el estango de braza y mi ángel de vista? ¿Tacla, tacla, tacla? ¿De manera me aguardó a Pocana y Mundo y Mamira? ¿Cómo se tiene un asunto de preparación entre el Mundo y Mundo y Mundo y Mundo? ¿Y Mundo y Mundo y Mundo? ¿Cómo se tiene un asunto de preparación entre el Mundo y Mundo y Mundo y Mundo? ¿Cómo se tiene un asunto de preparación entre el Mundo y Mundo y Mundo? ¿Cómo se tiene un asunto de preparación entre el Mundo y Mundo y Mundo? ¿Qué es un asunto de preparación entre el Mundo y Mundo y Mundo y Mundo? ¿Qué es la única forma para hacer esta actividad con? ¿Dónde murió a los 100%? ¿Qué es la otra manera? ¿Qué es la única forma de hacer 100% de los muertos? ¿Qué es la única forma de hacer 100% de los muertos? ¿No piensas que no se lesa AVP? ¿Mate a mi ave? Entonces, eso es. Todo el día, no tenemos la lucha aquí para mantenerse más abajo. ¿No ames, señor? ¿No ames, señor? ¿No ames? Más constantemente mantenerse aquí abajo. ¿Ok? Entonces, Dios tiene una separación. Entonces, tiene una separación fuera de la carne y la carne. Entonces, el pasado reporta algo. para dar su separación y por aquí y reconocer cuatro cabritos porque no son poca en Jesús pues no está parado en An Itahuac. Entonces prometo la venida de Jesús mi hermano como te enfeite conocí ainda que Jesús tiene un mensaje en secuencia que te guardo predicar y no acumula ningún mensaje que me sana y no me ok la ganó su aquí y dice embolescer en relación de escuadr escuadr de cubinti y ya 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 escuadr de su mano y un otro ángalo a sal y por de eterna gritando una voz alto na esun que estaba sentado arriba en Nubia en el final este es un consejo. Al final, hay dos cosas que ten. El abrito, el abrito y el abrito. Tenemos que ver. ¿Cuándo nos está? O, y pregunta, ¿cuál es la cosa que te sienta del otro? Ok. ¿Cuál es la cosa que te sienta del otro? ¿Qué Dios adonó a Adam y Eva de cuál le adonó? Lucifer. ¿Ele adonarán? ¿Ele adonarán? ¿Ele adonarán? Ele adonarán a Dios. ¿Cuál es la cosa que te sienta del otro? ¿Ele adonarán? ¿Cuál es la cosa que te sienta del otro? ¿Ele adonarán a un ejemplo que guarde la control? ¿Para que te sienta del otro el otro? ¿Es la libertad para expresar el amor verdadero? ¿Tú ven así? No dios no mató el amor para nosotros. ¿Tú ven así? Es una cosa que te sienta del otro. ¿Que en el otro, no me ha permitido ese, Señor, Madivo Nomi Voluntad Madivo Ok, entonces Dios Dio se da una Adam turcos Més cosa que te da una Lucifer De ser tu su criatura De una manera humana dulce Tu tiene libertad Libertad de expresión Voluntad libre Tu tiene una libertad Dios se trata de una libertad Entonces Dios se da una Hiende tur pero turcos Con un antineste Ok Acabo Prometo me escapai Si Dios se da una Hiende turco Hiende turcos Con un antineste Quico te costo Debo de que Hiende tocht Deberce algo otro Brother Bueno, no te apuntes Quico te apuntes Zwaibo se cal Dejen et chet Ok, ok Zwaibo se si Bueno, si te miré De en el contexto De Lanziame es en que Plantación Cosecha No te apuntes Pero bueno, no te apuntes Si, no te apuntes En el caso de la planta, la planta, la planta, la planta. es el alma en Cristo, no es el pintoma, como el primer fruto, ok, ahora, esto sigue, Dios es que no nos conviene, entonces ahora nos va a ser un buen romano, algo que nos va a ser un buen de nosotros como gente, Dios nos va a dar a, pero nos va a dar a, pero nos va a dar a un dedo, que te pide, que te que, un terbo mal, un terbo de raza, un terbo de curva, ya, es que Dios es una, Dios es una, a Damiyef por ejemplo, es una turco, se va a dar a Palu, y Kiko, y Tarno, pero finalmente, él te queda aquí, es todo, y como Dios dice, no es aquí, y Turcos sí, menos es aquí, y gente ha decidido que sea, entonces tenemos un estudio su atrás, pero nos sacamos, vamos a seguir en un parte importante, para mí con el resto de minas, ok, tremendo, bueno, ¿quién puede ser? Vamos a ver, 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 Ok, Satanás estaba en el querubín protector, estaba está representando el ángel, estaba está constantemente en la presencia de Dios, Sí, Mendi, él está en una posición, una posición de más feliz, de estar aquí, por estar aquí, no se miró, no se miró, no se miró la diferencia de un mundo, así que no se miró la diferencia de un mundo, no se miró, no se miró la diferencia, por estar aquí, no se miró, no se miró la diferencia de leur vida, Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. No, 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 no. Ok, vamos a ver. Ok. 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 en equidad la causa separación entre vosotros y vosotros Dios y vosotros picanan a la raza y su cara a aquella y para vosotros. Si, no, Isaías 4, 4, 1. Si, hermano, como venía, Isaías 4, 1, ok. Ya, ¿tengo en el día? ¿Me puede ser? Me tiene. Oh, sorry. Vámonos, vámonos, hermana. En el día en siete mué, lo gara un hombre, visando, nos lo come, nos mes pan, y viste nos mes paña, solamente, láganos carga buen hombre, quítanos repro, quítanos reproche. Amén. Repoche. Ahora, en el día de hoy, Dios quítanos reproche, sí. ¿Vale? Pero no hay nada de Dios, que quédanos sumes. Pero Dios, pues, va, es que no estamos aquí. Y no voy a quítanos reproche, pues, lo digo, mandarle a Dios, mandarle a usted que Dios va a cubrir picar. El ángel dice, por donarnos, entonces está, cubrinos. Eso, más que Dios, por favor. Cuando no por llegar, te tengo confianza. ¿Ok? ¿Ok? Dios tiene que decir, me te queda de mi iniquidad, me te queda con mi carácter, pero sí, la mitad. Si no me te queda, no vende no puedo cambiar a mí, pero sí, no te dice el Señor, láganos carga buen hombre, quítanos reproche. ¿No mire? Me te queda un cristián, pero me te queda de manera mitad. ¿Vale? Dios no puede hacer nada. Génesis 3, 8. Él dice, el nido de Señor Dios, que no, no hay aire fresco de día, y el hombre y su esposa, así que, esconde, para la presencia del Señor. No hay media, para la de hoy, Dios no está mirando, esconde para nuestro Creador. Vamos a esconder para Dios. El salmista dice, ¿Unda mi pobre fue por presencia? Si me landa, boteí. Si me dro me boteí. Y no posconde fue por presencia, el salmista dice. Entonces, ¿Unda gente sale y te esconde para Dios? ¿No posconde? De la de hoy dice, You can run, but you can't hide. Bueno, esconde para Dios. Ok. vamos a ver, ¿Uso hermana, me dice un poco, súper importante, lo que Dios crea así de aquí con? También nos caracteriza así, ¿Mani dice? Y habla nos acerca. Sí, habla nos acerca, dice. Ahora, un texto es. ¿Que Dios le hace, y nos acerca. ¿Qué es? ¿Que dice? que Dios dice? ¿Que Dios dice? ¿De la de hoy dice? Ok. ¿En lo que Dios dice? ¿En suápero? Es? ¿En lo que Dios dice? ¿Cuándo lo que Dios dice? ¿En lo que Dios dice? ¿Cuándo lo que Dios dice? ¿Quién es? ¿Aquí? no se miran lo que dios quiera así entonces el concepto clave lo que dios era así tanto para nosotros tanto como para nuestra iglesia en teoría intere concepto de cristianismo de cambio la ganan traja un santuario para mi bien viva para dios que viva una mei mei de nos tremendo dios de amor en vida humana obviamente dios de amor dios de amor pero para que sí amor y la no se les dice la no se les dice la no se les dice la no se quede texto las que los cuatro vamos aquí con el texto y que hace romano de seguita dos y ahora para que tu iba evangelio bíblico aquí mira y tú y enteras un de aquí vamos aquí quien puede ser romano dos cuatro nunca más punto con éxodo 25-8 dos cuatro humana dos cuatro sí presa número uno ok os pota menospreciar el riqueza de su cariño, tolerancia y paciencia sin saber que el cariño de dios está llevado en arrepentimiento directo ok dios de la gata un santuario un santuario paciente va mei mei de vos ok y bueno es aquí con versículo cuatro hermano dos su amor de vivenos na arrepentimiento correcto correcto también el santuario está el proceso que mei de dios te va ahí y también el coco las veces va a ir en combate y saca ya la banda ok va a ir en compañía y saca ya la banda dios que íbamos durante el santuario saca nos va a comienzo limpio pero nunca va a volver a limpio si va a no dren de la puerta entonces mi pregunta está ¿cuánto porta o cuánto entrada o una gente podría entrar en el santuario? ¿de dónde? ¿importa nada? no es de Cristo ok entonces identifica Eurico ¿tiene cuánto entrada? uno una entrada ¿viste? bueno voy a dedicar voy a pasar un camino está una entrada cinco cinco pasos cerca Jesús entonces dice versículo cuánto Juan 4 y el vers 6 amite camina y verdad verdad y vida y ahí es que me en Jesús voy a tener un 30 con Kiko el lanchidor de la puerta entonces si yo no vengo con el lancho ¿qué va a tener un día así? no vire está por nada va a venir entonces voy a tener un 30 que el lancho y de otra palabra voy a tener un 30 junto con Jesús de la puerta entonces yo le he sacrificio confesar por guardo aceptar entonces el lancho va a tener abomece que le fue que está picando como pica adrienta y finalmente va a tener lugar santísimo pavo causa no vire eso sin bom peca el lancho no mestre abigo mestre abigo lanchi pero si te muro si te muro te muro te muro te muro tremendo mi romano amor bueno brother me tiene una pregunta brother steve de romano dos cuatro dios que ribanos dor de santuario ahora ribanos dentro de santuario que con mento primer lugar repentivo te muro te muro que me pica a causa de morto de animal inocente aquí no te apica tam apica pero va con mi pica a bote con beso inocente de morir no mi lugar para ser dios bote e beso que en mes mes la confes a en mes mes la tele para en sinti que pica que couse e peso de pica que ta para ave dor nos noti un mat un bestia e picada como manera ay mas un picai llama piri cordón singhi o sea en noti manete un peso mas pero ninguin que giden después me dejo un cita para romano que mi hermana vai devisa lo cual nos tengo predica ave da y este si en mensaje pini kico pica a si cu es us vire des ecco avu water en de ene de piso bide ccoo ccoo pica ccoo ccoo normal en que pide perdón sí, pero entonces es normal, sí, y tiene un peso con él, ok, ok, ¿está bien la hermana Jenny? Sí, Steven, está bien, está bien, está bien. Dos corintios, cinco días, ¿sí? ¿está bien la meta? Sí, dos corintios, ya no está en el contexto que estaba, no sé si es aquí, es una línea, dos corintios, cinco días, siete, ¿sí? ¿está bien la meta? Sí, 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 es bueno la vida nueva. Es lo que nos dice, ¿sí? Sí, díxil es bueno. Entonces todos los corintios están en laНАЯ de Dios. Queremos reconciliarnos con su alma de Cristo y a donarnos aumpir el ministerio de educación. Questo lo que has arreconciliado del mundo con su alma. sin tomar una picada en la cuenta y él a encargarnos por la palabra de reconciliación. ¿Bendidame? No, no. Ok. ¿Quién está? ¿Quién está? Ojalá con Pablo deroga para nos portar a reconciliar con Dios. De otra palabra, ¿Que alguien está? ¿Quién está? ¿Quién está? Enreconciliación, De otra palabra, lo que te ponemos en. ¿Quién está? Enreconciliación. Si tú tienes un evangelio que te te enseñaste con él, luego queda, y el Evangelio está correcto o no está correcto y no está correcto y no está correcto la palabra dice que Cristo ha reconciliado la palabra de Cristo la palabra de Cristo no porque no está correcto Cristo no nos manda Dios no está mirando oración tampoco ahora que no está vivo amén no está correcto no está correcto no está correcto pero si nos habla de Cristo entra en Cristo está con Jesús entonces Jesús nos ayuda para liberar por el epica nos halla el arrepentimiento para nos confesar y para nos convertir en Cristo amén amén ok desde otra palabra el epica está un hende que no está reconciliado con Dios carne el epica automáticamente lo que está separado es de Dios no está reconciliado reconciliación del epica el epica el epica el epica el epica separado por el Dios pero esto predica a Cristo es de Dios bueno esto contaba un testimonio esto dice la altura cosa y pero subida esta separada de Cristo en otra palabra no está luz lo que tiene es de luz fake entonces luz trae la batería es de fake pero no tiene luz de solo no tiene luz de Cristo menos de de que sea romana de en cierto evangelio que pasa por alto es identificado no tiene el primer mensaje el primer efecto de la gente no como es no llega a esa primera fase de iniquidad separado de Dios dice Dios dice en éxodo 25 8 un santuario para mi para mi por cito iba me me diran para que me reconcili con mi 7 metros de santuario por don picar y ahora voy a perdonar voy a libre de picar Dios por reconcili a co bec mire porta un cubo bec Dios quita uno con nos mire quita casar con nos este cabez nos tem ue este hombre nos tem ue en un sentido profético papi ah mire de may que vi y cote net net y na mis estive y ang zume mu ue no sorry ok bueno no si ve ron tap si a cabellas sino pero de importante para nos que paso pa paso para sacar tu juice por d eles ok quenesis 3 7 y ahora hay wo dinan tu dos abri ok ahora peca to ok nan daba de saco nan daba de su lua wo pero me no realiza at hora na realiza non condi show a mire nervioso que se plache de figo pa pega na otro y tra panamez mire quem atrapa panamez es 4 1 o nan de piscina mes pa ya ok en polise partia que si profeta página 20 es el pareja simpica no tabata bestia el pareja simpica no tabata bestia com antena artificial nantabata de luz y gloria mes cos pues angalantan betine visti mientras cu nan tabata viva obedeciendo dios luz a continuar como nan visti si man nien an apega a perdi o a kikimendi a el no tin un casin a llama vita visti luz pero toch den pika o ag consere costa si dios que men si adam evo nunca no apega prune así un pika perde el u si con ave ami por así un pika y toch quiere que luz visti off pika si pide perdón o pibón pero vuelve caideme un co pide perdón pide así ne dame un co men co no ti un vencimiento apacai un be ok crey pide pide con mil a que nos reconciliá junto con abu nos te razoná junto mas evo picanan de manera escalata jesús de am maneras ne uc de is 1 18 venga bolada nos raco razoná yo estoy dispuesto a dios amor pero para en mes un cosa le piti a dios jesús dice no es aquí si que mes en o que abandona e nos sa nos cada un sa por noto fácil ti ora pa pide moment ti ora cinco bokeh porque no que hace un cos pero costa bint to lim mente bo asi cuando di no se experienci así no se rio ah amén 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 para bom mi de bando romana con nos di iglesia nos con de cristo pero ecco to binde moment to no no si no se rio e lo porta 100% santo mes e lo pide moment to no como né pero e chiquita binde moment amy y abo me se si kiko ella binde miente greip y atormenta sorry y adorbe cuando ya no santo cristo santo cristo único solucion único 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 es costa tormenta vó vó costa ainda portada no a fin si en y va bueno hasta cien demás pero y son ahora y de ahí, pues yo porra en un raíz, voy a aplicar de manera un cáncer, no, esta plama, pero antes pensaba siempre, cáncer está curable, basta porque no tengo, ya es, no mire, si, ahora voy a sentir, si, ahora voy a sentir que es cáncer de mi cuerpo, que plama, yo tengo de darle un reino espiritual, no, mire, para el remedio, que no crea raíz, la sombra y cosa y finalmente, y te voy a dar una luz en la picala, no sé, aquí hay dos textos en la ley, Santiago, que es aquí te dice un tip, en la siguiente lección, te voy a de la siguiente lección, ¿qué es? ¿qué es? Santiago, que es bueno, que es tres, cuatro, ¿quién quiere ser? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que está viendo? ¿qué es lo que está viendo? ¿qué es? ¿qué es lo que está viendo? ¿qué es lo que está viendo? Amén. 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 Nos nomes de Permíti picar Dresenta de con Porque esta Quiebra mi relación con Dios Entonces Jesús murió en la cruz Justo para relacionarme Con el tata ¿Va qué? Entonces ahora Me permite picar Mi realidad En mi vida Me parece que sepa Me parece que sepa Verde el luz Ok Nos vemos en serio Más en mi bebé Para nos poseer A la noche mi romana Nos mira la seriedad De picar Que no existe picar De mi Anto con relación sana Con Jesús Y no está bien Después se Nos vemos pide Dios Dúnos fuerza Nos cada uno Nos lucha en la parte Nos vemos Pese a Dios Dúnos fuerza Para el coco También en la mente Para Dios Dúnos fuerza Para vencer Nos vamos a ver Dúnos 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 Nos relación Y pretender Dúnos 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 de Romana. Quédé la compañía de Cristo. Amén, amén. 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 Amén.